Bueno, muy bien, nos encontramos en el hospital porque se va a realizar el lanzamiento oficial de la rifa. Bueno, obviamente Mirta nos va a contar de qué se trata, a qué está destinado, obviamente. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar a todos. Y bueno, ante todo voy a pedir disculpas porque no lo hicimos antes. Pero bueno, por una cuestión administrativa, no pudimos hacer el anuncio antes que saliese la rifa, la venta en la calle. Porque realmente ya los vendedores están en la calle, por eso es que hay mucha gente que pregunta si realmente la rifa es o no es de la cooperadora. Pero sí, realmente la rifa es de la cooperadora del hospital. Los vendedores, si ustedes se fijan, tienen una credencial con el nombre de ello y va mi firma y mi sello. Lo mismo que la rifa, digamos, la parte física, tiene el sello, el sello de la municipalidad y aparte hay una firma que es la mía, que es de puño. O sea que no es fotocopia como la de la secretaria y la tesorera. Bueno, quiero decirle que la rifa está muy completa, es muy completa, mejor dicho. Tiene premios semanales y hoy el vendedor me mandó a decir que esta semana salió el número 3.776, pero no está vendido porque hace poco que se inició la venta. Pero bueno, nos han comunicado que realmente la gente está apoyando. Si bien preguntan, me parece que es lo más correcto, que pregunten si realmente es de la cooperadora o no, porque pasan tantas cosas que es para tener una mayor seguridad. Así que, bueno, invitamos a todos, a toda la comunidad, no solamente a nivel de la planta urbana, sino van a visitar también las localidades de Arroyo Dulce, Inés Indar, GAN, que también son personas que las personas se vienen a atender acá en el hospital. Una vez que hasta ahora nos estábamos manejando con los bonos que los pacientes que se atienden acá en el hospital contribuyen cuando las chicas les piden la alcancía, los bonos para la alcancía. Tenemos que agradecer mucho también a todos aquellos que de una u otra forma colaboran con la cooperadora del hospital y nosotras, en lo que podemos, estamos presentes. Ahora hemos comprado un rollo entero, una pieza entera de telas para sábanas, porque a veces nos han llegado comentarios de que no hay algunas sábanas o que están viejitas. Pero bueno, en lo posible ahora, nosotros hemos comprado toda la pieza, como les dije, y acá en las chicas del lavadero van a confeccionar las sábanas. Así que esperemos que los comentarios esos que a veces surgen no aparezcan más, porque tratamos en lo posible de que el hospital tenga todo lo necesario, desde el punto de vista de la cooperadora, lógicamente. También estamos apoyando la compra de los dividir y los idid, que se usan para las radiografías y la tomografía. Han aumentado muchísimo, así que cuando se le pide una colaboración, ahora vamos a darle la posibilidad de que alguien, o que se traiga el CD, o que, porque los resultados se pueden transmitir, si los estudios son pedidos desde el hospital, se lo pueden transmitir informáticamente. Si es para profesionales que están fuera del hospital, se los puede también por mail. Pero bueno, si quieren llevarse el CD, nosotros vamos a seguir colaborando, pero bueno, pedimos a los pacientes que colaboren con la compra del CD. Así que bueno, chicos, gracias por estar. ¿Cómo es la rifa, Mirta? El valor de la rifa, el valor total es 12.000 pesos, en cuotas de 1.000 pesos cada una. Y hay varios premios de sorteo... Hay sorteos semanales y mensuales, y el sorteo final sale 3.500.000, al final 1.200.000 y 500.000 pesos, por la quiniela de la provincia de Buenos Aires. Esto todo es, todo es el cuerpo, digamos, de la cooperadora, de la rifa. Esto de un lado, esto del otro. Recuerden, sello de la municipalidad y la firma de puño, se dice. ¿Tiene algún objetivo específico esta rifa? Y nosotros todavía no... No, es para recaudar fondos, pero bueno, cuando tengamos un cierto dinero, es que ahora viste que con toda esta inflación que hay, no es fácil, pero los equipos que se necesitan son carísimos. Pero bueno, vemos cómo vamos con la recaudación, y después, si tenemos un dinero, cierta cantidad de dinero recaudado y se precisa de lo urgente, y lo podemos comprar, vamos a comunicar a todos por qué se compró ese equipo necesario. Cualquier persona que quiera saber algo de la cooperadora, o alguna inquietud, o lo que sea, nosotras nos reunimos todos los martes a partir de las 14 horas acá en el Zoom del hospital. Hoy somos pocas porque, bueno, hay algunas enfermas, hay algunas de viaje, así que estamos poquitos. Para obtener la rifa, ¿tienen que acercarse al hospital o hablar con alguna de ustedes como representantes, nada más? ¿Anda el tipo, anda uno de los vendedores? Sí, 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 andan los vendedores en la calle. E identificados. Claro, y aparte, les digo que hay gente que ha comprado la rifa, le han entregado, porque cuando te entregan la rifa, pagás mil pesos una cuota. Bueno, hay personas que quieren pagar la hora de contado, pero con una presencia de algunas de nosotras, la cooperadora. Así que lo vamos a hacer. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar.